Chilada, chocolates Ya no quiero comida de hotel Chilada, chocolates Oigan, estoy hartísimo, harto, harto de la comida de hotel Pero como estoy en San Luis Potosí Me encantaría que me acompañaran a disfrutar de unas buenísimas enchiladas potosinas Me salí del hotel porque voy en busca de mis enchiladas potosinas Miren a donde acabo de llegar a la Plaza de Armas El lugar donde grabaron algunas escenas de la película Frida Kahlo con Salma Hayek Miren aquí fue donde grabaron algunas escenas Y obviamente pues tengo que llegar justamente a la Cátedra Que hermosa Cátedra de la Plaza de Armas en San Luis Potosí Y bueno, sigo, sigo, sigo Voy a buscar donde están mis enchiladas potosinas Creo que, adividen que Por fin encontré un lugar donde me dijeron que me van a servir unas buenísimas enchiladas potosinas Así que, vamos a ver Oye amiga, me dijeron que aquí me van a servir unas deliciosas enchiladas potosinas Que son las mejores de todo San Luis Potosí aquí en la parroquia ¿Es verdad o no? Bueno, te voy a... La cecina es que, carnita o... Carnita tradicional de la Huasteca Bien a gusto, ¿verdad? Tráeme ese para mostrarle a mi gente que aquí vine a probar las enchiladas potosinas de la parroquia Y vamos a ver qué tan buenas están Pintamos toda la casa y sin dejar caer ninguna gota de pintura que no sea... ¿Qué es eso? Llegaron mis enchiladas potosinas con agüita de tamarindo y mis tacos potosinos Y obviamente hay que empezar a disfrutar ¡Mmm! 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 No, 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 miren nomás esto ¡Ay, no, 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 no! La salsita que no puede faltar Más salsa porque me encanta que me piquen ¡Mmm! La salsa ¡Mmm! Más salsa ¡Ay, no! Quedé muerto Les juro que me hace falta Más estómago Para volver a comer porque todo está riquísimo Ahora sí, vámonos Vámonos, no vamos a pagar la cuenta Vámonos Vámonos sin pagar la cuenta Vámonos sin pagar la cuenta ¿Adivinen qué? Bueno, pues ya terminé de degustar mis enchiladas potosinas Pero me dijeron ¡Ey! ¡Tik Tok! ¡Tik Tok! ¿Sabes una cosa? Le dijo ¿Qué pasó? No te puedes ir de San Luis Potosí Sin que pruebes Los chocolates Constanzo Así que me vine corriendo a una de sus sucursales Y dije yo Tengo que probarlos Porque son los mejores de todo San Luis Potosí Así que Pues que dijeron que no los iba a poder probar Pues ya estoy aquí Con esto Que tanto me gusta Que son los famosos chocolates Constanzo Que pueden encontrarlos de diferentes sabores Formas Colores Y obviamente son tradición Aquí en San Luis Potosí Así que a continuación No sé ni por dónde Voy a empezar a probar Miren nada más Acá empezamos Empecé a pedir de varios Pero voy a probar estos Que son así como que Las envolturitas de esto Y de los que ya le presenté Voy a probar primero el de fresa Vamos a ver cómo está el de fresa ¿Cuál sigue? Están deliciosos No sé cuál probar Pero bueno voy a probar el de Crema de café Ay mi cariña Es una explosión de sabor En tu boca Sigo y sigo probando Pero Ahora voy a probar el de Limón Dios de mi vida Sáquenme por favor Porque voy a salir con una diabetes Tiene que venir De verdad A cualquier chocolatería Constanzo Me están recomendando Las chicas que están allá Que no quieren salir en el video Me están recomendando Este de Naranja Naranja ¿Verdad amiga? La que no quiere salir Naranja Deliciosos Pero bueno voy a seguir probando Les voy a pasar un videito De todo lo que hay ¿Ok? Tuve un sueño Tan Rico Soñé que era un gordito feliz Comiendo enchiladas Potosinas Y chocolates Guau Que sueño tan lindo ¡Ajaja!